¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esta me costó 4 dólares, así que bueno, pues vamos a ver si valió la pena. Y aquí tengo un cuaderno, por si acaso tengo que ganar alguna pluma. Y bueno, lo primero que viene es esto que es, dice, es una, como una etiqueta, así. Esta viene esta como una tipo de etiquetita. Vienen más etiquetas. Ah, pero vean, estas son como de colores. Estas sirven como para regalos o para alguna manualidad. Está padre, puedes poner así como que una notita. Está padre. Viene esto que dice, let it snow. Ah, este está padre. Este es como un letrero que dice así, let it snow, deja que nieve. Y bueno, este es un banner de recollections. Este recollections es de Michaels. Y vean, originalmente costaba $6.99, entonces pues está muy bien. Este es ese. Y viene este también que son este mini tarjetitas. Estas son como navideñas también. Pero pues están bien, para navidad me van a servir. Son como tarjetitas. Viene este otro que es un set magnético Memo Pad. Y vean, es como de puros labiales. Y trae un imán. Y trae un imán acá para ponerlo como en el refrigerador. Eso está muy padre. Estos me gustan porque luego cuando tengo como, a veces que hago como, los junto como para regalitos. O sea, obviamente no regalo eso, sino que hago como una canasta y le puedo poner como un tipo de cosas así. Este, porque obviamente están nuevos, ¿no? Obviamente voy a poner algo usado, pero como esos están nuevos, luego a veces los utilizo para ese tipo de cosas. También para cuando hago mi fiesta de Halloween, luego a veces necesito como regalitos. Y esas cosas están perfectas porque son cosas nuevas. Porque si vieron la cantidad de niños que vienen a mis fiestas. O bueno, ya vieron. Obviamente compro muchas cosas, pero también me gusta tener cositas así para cuando tengo ese tipo de eventos. Ahí vean, viene este que dice Canson Pop Sketch. Y bueno, ese es así. Es un librito de dibujo. Ese está muy bonito. Vean. Eso sí. Y bueno, pues trae este. Y trae para cortarlo. Puedes dibujar y los vas cortando. Ese está bonito. Este es Canson. Este es muy cool. Y aparte la marca Canson es buena. Viene también, por ejemplo, varios marcadores. Vienen marcadores de este tipo. Vienen también plumas y vienen lápices de color, de crayola. Vienen otros más. Lápices, más lápices. Más marcadores. Este creo que es como para esos cuando escribes como en el pizarrón ese blanco. Y luego puedes borrar. Viene un, este que es. Pensé que era pluma, pero no, vean. Es un lápiz. Eso viene un lápiz. Este, oh my goodness. Vean eso. Ok, so eso está genial. Vean, me acaba de salir todo un set de Artist Loft. Artist Loft lo venden como en Michaels. Esto fácilmente me hubiera costado como 20 dólares. Y vean, son puras brochas de diferentes. Y vienen muchas así como para detalle. Esto está genial. Son muchísimas brochas. Y por lo visto están nuevas. O sea, obviamente el paquete está abierto. Pero las brochas en sí se ven como que están nuevas. Y son un montón. Dice aquí que vienen 50 piezas. Inclusive vienen estos que son para pinturas de aceite. I love it. Oh my goodness. No, definitivamente ya con esto me fui de gana. Ya con eso. Ok, so vienen unos highlighters. Vamos a intentar estos. Viene este, sí funcionó. Y viene este otro. Y también funciona. O sea, vienen esos dos. Muy padre. Vienen dos colores. Un, una pluma. Ah, eso escribe muy padre. Vean eso. Vienen dos colores más. Este creo que es un borrador. Y por último viene esta bolsita. Que es para poner todas las cosas. Así que está súper bien. Porque ya tengo donde echar todo este mugrero. Pero bueno, de todo esto. Mi favorito definitivamente fue esto. Pero este está genial. Porque esto fácilmente me hubiera costado como 20 dólares el Michael's. Y por 4 dólares agarré todo esto. Entonces está genial. Eso me va a servir muchísimo. Y también me gustó mucho esto. Porque este es como un mini sketchbook. Lo cual está muy padre para traerlo conmigo. Pero sí. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Les digo, es uno de mis favoritos. Déjame saber tú cuál es tu favorito. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Adiós.